Música Sellado cementerio central de Popayán por parte de la Secretaría de Salud y la Oficina de Gestión del Riesgo La decisión se tomó tras encontrar inadecuada disposición de los residuos sólidos Francisco José Arboleda, nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos en Popayán para el periodo 2023-2026 Sucede en el cargo al doctor Juan Carlos Gañán Asamblea del Cauca otorgó la Orden Gran Cauca en grado Cruz de Caballero Al Colegio Mayor del Cauca por sus 55 años de historia académica Pabellones 11, 12 y 13 de la cárcel San Isidro presentan irregularidades Dice personero municipal de Popayán Asegura que próximamente se adelantarán visitas al centro penitenciario Atendiendo el llamado que hacen los reclusos ante el Ministerio Público Coro de Voces Blancas de Totoro Cauca representó al departamento en Bogotá Gestora social de Popayán, Yuyi Bejarano Asegura que se tiene lista la programación para vivir una gran Navidad en esta capital En diciembre se incrementan campañas preventivas para evitar accidentalidad Dice el secretario de tránsito Jaime Patiño Policia metropolitana de Popayán adelanta controles a juegos de azar Así despidieron amigos y familiares en el corregimiento de Ortega A los tres hombres asesinados el pasado fin de semana en la Palma Chaus Mediante apoyo técnico de huertas caseras Se brinda atención integral a los adultos mayores en Piendamó, Cauca Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán El único oficial para la revisión técnico-mecánica de su vehículo Atención en jornada continua De 8 de la mañana a 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana a 1 de la tarde Estamos ubicados en la carrera segunda 21DN 170 Barrio Pomona Contigo a Tránsito Municipal Salida Arguila Gerente Gregorio Molano Los esperamos